Tenemos un viaje planeado a corto plazo que es ir a Cumbuco, vamos a ir a Brasil, al norte de Brasil a hacer kite, 10 días de kite a full, estamos entrenando mucho para eso, lo que hacemos es entrenar diariamente, hacemos bicicleta, hacemos crossfit, nos movemos, entrenamos juntos para llegar en buen estado físico, mucho para eso, lo que hacemos es entrenar diariamente, hacemos bicicleta, hacemos crossfit, nos movemos, entrenamos juntos para llegar en buen estado físico y poder kitear esos 10 días a full y aprender un montón. Me gusta mucho el freestyle, todavía no logro hacerlo, pero voy en ese camino y sé que lo voy a lograr. El kite me llevó muchas frustraciones, he llorado, he pataleado, he pensado bueno ya está y la verdad es que les agradezco a mi banda, a la banda de la galleta, por todo el apoyo que me han dado en todo el tiempo que he estado con ellos en los diferentes spots tratando de aprender, yo creo que se aprende siempre, que se aprende todos los días, que así uno haga mucho tiempo, que hace un deporte, las situaciones nuevas que aparecen hacen que uno aprenda todos los días y del kite tengo mucho para aprender y espero en un tiempo volver a grabarles un video y contarles mi evolución en el kite. Estamos pasando todos por un momento muy complicado y que debemos darnos cuenta de que hay algo que tenemos que cambiar, que el planeta nos está llamando la atención y nos está diciendo alto, stop. Yo creo que como personas que usamos la playa, el mar, el océano, tenemos que cuidarlo, tenemos que cuidar la naturaleza, tenemos que sacar envases de plástico, cosas que encontremos en la playa, que no pertenecen a la playa, que le pueden hacer tanto daño a la naturaleza. Y decirle a todas las personas que todo lo que uno quiere lo puede lograr. Desde el momento que yo con 48 años, hace un año que estoy haciendo kitesurf, y que pude volar, les puedo decir que todo lo que uno se propone en esta vida lo puede lograr. Y es algo que trato de inculcar a mis hijas, a mí es un modo de vida. Un modo de vida para mí saber que todo lo que uno quiere, si persevera, si le pone ganas, lo puede lograr. Entonces, nada, que lo que a uno le gusta tiene que hacerlo, que lo que uno quiere hacer tiene que ponerle ganas. Y que nada es imposible. Muchas gracias por escucharme, por haberme dado la oportunidad de compartir parte de mi vida, o mi vida, porque esto es lo que yo soy, y desde ya a las órdenes. Un saludo y espero que todo esto pase pronto y nos podamos encontrar de nuevo en la playa. Buenos vientos para todos. ¡Gracias!